... Estamos en marzo de 1518, cuando Fernando de Magallanes se presenta en la corona de Castilla al rey Carlos I a presentarle un proyecto. Fernando de Magallanes cuando presentó ese proyecto se basó en dos argumentos principales. Uno, que el océano Atlántico estaba unido con ese mar del sur recientemente descubierto por Vasco Nuñez de Balboa. Estaba unido, no sabía cómo, no sabía en qué zona o a través de qué paso, pero estaba convencido que estaban unidos. Por lo tanto, se podría navegar de forma continuada hacia Poniente. Y dos, y más importante, que de acuerdo al Tratado de Tordesillas 1594, dos años después del descubrimiento de Cristóbal Colón, las Islas de las Especias caían en la demarcación asignada por ese tratado a España y no a Portugal. Por lo tanto, la explotación de esas islas correspondía a España y no a Portugal como venía haciendo. Esos fueron los dos argumentos principales de Fernando de Magallanes a Carlos I. Carlos I, que lo cita en Valladolid en marzo de 1518, lo escucha y decide no sólo apoyar y tutelar esta expedición, sino, y lo más importante, decide financiarla. Y la corona de Castilla, la corona de España, paga esta expedición y, por lo tanto, se lleva a cabo. Y entre ambos, entre el explorador portugués Fernando de Magallanes y el rey Carlos I, se firma un acuerdo. Seguro que le suenan a ustedes las capitulaciones de Valladolid. Repito, en marzo de 1518. Y de acuerdo a esas capitulaciones, que era un contrato de la época, el rey Carlos I pone a disposición de Fernando de Magallanes una escuadra de cinco barcos y nombra a Fernando de Magallanes capitán general de esa escuadra, gobernador y adelantado, es decir, aquel responsable de todas las tierras que vinieran o que fuera capaz de descubrir. Y lo más importante, le nombra caballero de la Orden de Santiago. ¿Y por qué digo que es lo más importante? Porque si lo traducimos en tiempo actual, el ser nombrado caballero de la Orden de Santiago, lo podemos resumir mucho, pero seríamos rigurosos si lo hacemos, Fernando de Magallanes se nacionaliza español, porque pasa a pertenecer a la Orden de Santiago. Además de ser capitán general de una escuadra castellana o española y además de trabajar para el rey de España, pero es que además acepta el puesto o el cargo de pertenecer a la Orden de Santiago. Bueno, eso ya es un poco con más detalle el contexto histórico, pero me gustaría añadir algo más. Carlos I en ese momento, 1518, tiene 18 años y está recién llegado a España, apenas habla español y además no fue bien recibido en España, todo lo contrario. Y eso lo comento para poner en relieve y para darle más valor si cabe a su decisión, porque lo cómodo y fácil hubiera sido no implicarse en esta empresa. Los historiadores no se ponen de acuerdo si la empresa fue previamente presentada a Portugal o no y rechazada. No entremos en eso y menos en estos momentos en los que las relaciones no son del todo buenas. Da igual. La empresa fue presentada en España, en Castilla. Y Carlos I, insisto, en una situación muy complicada, por su recién llegada al reino, la acepta, la respalda e, insisto, la financia. Y financia esta empresa. Una escuadra de cinco barcos que aquellos que han navegado, si ven sus dimensiones, bueno, solo verlas dan miedo para navegar y sobre todo para navegar por donde navegaron, ¿verdad? Bueno, con un total, hay libros de historia que hablan de 239, en eso nos basamos nosotros, otros llegan hasta 250, da igual, en torno a los 240 hombres, de los cuales dos terceras partes eran españoles, aproximadamente 160. Y el resto eran de hasta nueve nacionalidades, alemanes, italianos y, por supuesto, portugueses. Según los libros que se han consultado, entre 25 y 30 eran portugueses, entre ellos Fernando de Magañanes. Y aquí ven los cinco barcos, Trinidad, que era el buque insignia o buque de mando, capitaneado por el propio Magallanes, San Antonio Concepción, Vitoria, Santiago. De los cinco capitanes, tres eran castellanos, tres eran español y dos, Fernando de Magallanes, como he mencionado en la Trinidad, y Juan Serrano en la Santiago, que era el barco más pequeño, eran portugueses. Se financia para que tengan víveres y aprovisionamiento y material para dos años, se calculaba que no menos de dos años iba a durar esta expedición y así se prepara la logística para estos barcos. ¿Dónde estaba? Importante, vamos a empezar a hablar de él. ¿Dónde estaba Juan Sebastián del Cano en ese momento? Juan Sebastián del Cano era el maestre de la Concepción. ¿Qué es el maestre? Porque también sobre esto hay mucha confusión. Maestre contra maestre, segundo comandante, navegante. El maestre era el número dos de un barco, lo que ahora podríamos traducir por el segundo comandante. Y además, a diferencia de ahora, en la que teóricamente, a lo mejor no en mi caso, los comandantes también saben de la mar, entonces el capitán de un barco no tenía por qué ser necesariamente un experto de la mar, tenía que ser un experto en el mando, pero muchas veces no eran expertos en la mar. Sí lo era siempre el maestre, el maestre era el experto en la mar, el segundo comandante, el encargado de preparar el barco y llevar a cabo las navegaciones del barco. Y ese era Juan Sebastián del Cano a bordo de la Concepción, bajo el mando de Gaspar de Quesada, que era un capitán castellano. Bueno, Magallanes, Fernando de Magallanes cumple su parte, cumple su contrato, las capitulaciones de Valladolid, navegando hacia Poniente, llega, ahora lo veremos, casi llega a la isla de las especias, las Molucas, en Indonesia. Y digo casi llega porque realmente, y lo veremos ahora, fallece en Filipinas, al norte, en la isla de Maktan, en una guerrilla con indígenas, meses antes de que la expedición llegara realmente a las islas de las Molucas. Pero en cualquier caso, para llegar a las Molucas, navegando hacia Poniente, todo ya estaba hecho en el momento en que falleció. Fernando de Magallanes sale de Sevilla en agosto del 19, en septiembre lo hace de Sanlúcar de Barrameda, y comienza su navegación, como lo hizo años antes Cristóbal Colón, navegando hacia Poniente. Hace una pequeña recalada en Santa Cruz de Tenerife. Lo ven aquí, la parte de Magallanes es la que está en rojo, ¿verdad? Toda esta, Pacífico, y hasta aquí, en Filipinas, isla de Maktan, que es donde fallece. Pero todavía estamos aquí. Sale, hace una recalada en Santa Cruz de Tenerife, cruza el océano Atlántico y llega a Río de Janeiro, a la Bahía de Santa Lucía, lo que ahora se conoce como Bahía de Guanabara. Estamos ya en diciembre de ese año, en diciembre del 19. Baraja la costa de norte a sur, con esos cinco barcos, la costa de Sudamérica. Empieza a navegar en el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Montevideo, pensando que ese iba a ser el paso de uno a otro océano. Se da cuenta que no lo es y sigue navegando hacia el sur. Al llegar a San Julián, en la Patagonia, una zona francamente hostil, y sobre todo en invierno, decide invernar. Con sus cinco barcos pasa ahí el invierno. Bueno, ese fue un periodo duro para la expedición, porque seguro que ustedes han escuchado que gran parte de los capitanes se sublevan. Hay un motín que Fernando Magallanes es capaz de aplacar. Algunos los ejecutan, otros se quedan desterrados en esa zona, en la Patagonia, que viene a ser lo mismo. Lo que pasa es que prorrogar un poco la agonía y la muerte, pero viene a ser lo mismo. Y sigue navegando hacia el sur. En ese momento, en noviembre de ese año, noviembre estoy en el 20, descubre el paso. En octubre exactamente lo descubre y en noviembre lo cruza. Y lo denomina el Estrecho de Todos los Santos, que posteriormente pasa a ser conocido como el Estrecho de Magallanes, en honor al marino que lo descubrió. En ese momento, como digo, aquí estamos ya en noviembre del año 1520, ya solo quedan tres de los cinco barcos. Santiago se hundió, aunque gracias a Dios en su momento se recuperaron y se salvaron a todos los náufragos. Y la San Antonio desertó. Volvió a España después de ese motín que hubo en la Patagonia en San Julián. Quedaban tres barcos, Concepción, Trinidad y Victoria. Y esos tres barcos son los que comienzan la navegación por el Pacífico después de cruzar este estrecho. Pacífico, ¿se acuerdan ustedes? Lo mencionó antes. Era el Mar del Sur el que en 1513 había descubierto Vasco Nuñez de Balboa, también explorador y navegante español. Es Fernando Magallanes quien le cambia el nombre y lo denomina Océano Pacífico por lo tranquila de sus aguas. Y comienzan a navegar por él hasta que en marzo, y estamos ya, prometo a lo largo de la conferencia aprender el... hasta que en marzo de 1521 llegan a las islas que posteriormente se llamarían Filipinas en honor a Felipe II. La isla de San Lázaro, la isla de Mactan. Ahí Fernando Magallanes se mete o, bueno, se implica en una guerrilla local y fallece, pierde la vida. Quedan tres barcos como les acabo de decir. La expedición, los hombres que quedan en la expedición, los mandos que en ese momento tienen la responsabilidad de la expedición, deciden deshacerse de uno de los tres barcos. La Concepción está en mal estado y además, sobre todo, no tenían hombres para marinar tres barcos. Habían perdido, en toda esta navegación de más de año y medio, habían perdido muchos hombres, fundamentalmente por la enfermedad de la mar o escorbuto, por la falta de víveres, de comida, de vitaminas. Deciden deshacerse de uno de los tres barcos. En la Concepción quedan tan solo dos, Trinidad y Victoria. Fernando Magallanes, repito, fallece en Indonesia, perdón, en Filipinas. Fallece aquí, todavía están aquí los barcos y, insisto, quedaba mucho por hacer. Y ahí entra a jugar Juan Sebastián del Cano. Juan Sebastián del Cano. Dos barcos. Juan Sebastián del Cano se le nombra el capitán de la Victoria. Juan Sebastián del Cano nunca fue el capitán o el jefe de la expedición. Salió maestre de la Concepción y en agosto de 1521 se le nombra capitán de la Victoria. Y como capitán de la Victoria, junto con su compañero capitán de la Trinidad, proceden hacia el sur y llegan finalmente a Indonesia, las islas de la Moluca, las islas de las especias. En noviembre de 1521, seis meses después de que hubiera fallecido Magallanes. Dos barcos. Gaspar de Quesada decide, al mando de la Trinidad, decide hacer el tornaviaje. Volver por donde habían navegado. Bueno, su aventura fue ciertamente corta en el tiempo porque por un temporal perdió los palos del barco y luego lo hicieron prisioneros los portugueses. La vida de la Trinidad en solitario poco tiempo se prolongó y finalmente el barco se dio de baja y no salió de las islas de Indonesia. Fernando Magallanes, al mando de la Victoria, en noviembre carga el barco de especias, fundamentalmente clavo y en diciembre de 1521, él y solo él, toma la decisión de seguir navegando hacia Poniente. Nos encontramos aquí y decide, él, al mando de la Victoria, un único barco ya de los cinco, navegar hacia Poniente y esto es lo que hizo durante nueve meses. De forma que en diciembre de 1521 comienza una navegación en solitario para en agosto del 22 llegar al punto de partida Sanlúcar de Barrameda. Según los historiadores, estos nueve meses al mando de Juan Sebastián del Cano, navegando en solitario al mando de la Victoria, fueron sin duda y fueron todos duros, los más duros de los tres años de la expedición, los más duros de los tres años de esa gesta universal. Juan Sebastián del Cano tenía que navegar no solo por unas aguas que nunca lo había hecho un marino español, el Océano Índico, solo conocido y navegado entonces por los portugueses. Doblar el cabo de Buena Esperanza, solo en doblar ese cabo tardó tres meses, 90 días debido a los temporales permanentes en la zona, en un único barco, para finalmente barajar la costa africana de sur a norte, hacer una pequeña escala en Cabo Verde, no tenía otra opción, puesto que ya no tenía ni víveres ni agua, ya todo lo que se podía comer, y hablo de cuero de los barcos, ya lo habían comido, y ya no tenían más bebida que su propia orina, y así está recogido en los libros. Estuvo a punto de ser prisionero en Cabo Verde, finalmente consiguió escapar y llegar a Sanlúcar de Barrameda. Nueve meses de odisea, navegando en solitario, salieron 60 hombres a bordo de la victoria de las Islas Molucas, y llegaron tan solo 18 a Sanlúcar de Barrameda. Y llegaron, y como escribió Juan Sebastián el Cano, y así se lo escribió al rey Carlos I, flacos como jamás hombres estuvieron, dando la vuelta a toda la redondeza del mundo. Cuando él era consciente que había llegado al punto de partida, y lo había hecho tres años después. Después de haber navegado 44.000 millas náuticas, y haber estado fuera, en una expedición de 1.080 días, de forma continuada en esa odisea. El rey Carlos I, así se lo reconoció, y le concedió un escudo de armas con un lema que ven en pantalla, que está en el Juan Sebastián el Cano, que escuela tú me diste a mí, el primero que me diste la vuelta, entendiendo como tal, la primera vuelta al mundo. Si a Fernando de Magallanes y nadie lo discute, hay que reconocerle su mérito, que lo tiene, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, y además la virtud de la persistencia, la constancia y la firmeza. A Juan Sebastián el Cano se le podemos asinar o atribuir el de la resiliencia, la resistencia y la capacidad de recuperarse, porque su gesta día a día fue una auténtica odisea. Y toca ahora reconocer, reconocer como tratamos de hacer aquí con esta conferencia, el papel de Juan Sebastián el Cano. Para resumir, me gustaría que nos quedáramos con la idea a fuerza de que la expedición tuvo dos partes diferenciadas. La primera para lo cual fue diseñada, porque fue diseñada para eso. Navegando hacia Poniente, llegara a la Isla de las Especias, a la vez que se descubría un paso, el Estrecho de Magallanes, a cargo de Fernando de Magallanes. Y esa es la empresa que se acordó con el rey Carlos I. Lo demás, por parte de Juan Sebastián el Cano, fue la reacción a una situación de crisis, fue algo sobrevenido, no estaba previsto en ningún caso. Fue su decisión seguir navegando hacia Poniente y completar la primera vuelta al mundo al mando de la NAOP Victoria. Como digo, dos partes complementarias sí, pero diferenciadas dentro de la misma expedición universal, Magallanes y el Cano. Magallanes así le corresponde, está en todos los libros de historia y es bien conocido, no lo es el caso de Juan Sebastián el Cano. Por eso todos queremos contarlo y especialmente en este trienio que se conmemora el quinto centenario. Quinto centenario que hemos empezado a conmemorar, ven el gallardete de fondo rojo y número 500 en blanco, que se hizo en el buque escuela el febrero del año pasado de 2018, en un acto muy bonito, muy sencillo, que presidió el rey y izamos ese gallardete que llevamos izado en este buque escuela y empieza a ser izado ya en buques de la Armada que navegan por el extranjero y que van también impartiendo conferencias de este tipo para que se conozca esta gesta que podemos resumir diciendo que fue la primera globalización de la historia. Esa primera vuelta al mundo, esa vuelta que unió a todo el mundo por primera vez, que compartió cómo y de qué se vivía en todas las tierras que unían el globo, fue la primera globalización de la historia y desde luego cambió no solo el concepto de la dimensión de la tierra, sino también cambió el concepto de artes y de ciencias como la medicina o como tantas otras, ¿verdad? Por no hablar de la gastronomía, que hubo un antes y un después, después de la primera vuelta al mundo. Y esto es lo que les quería contar. Gracias por ver el video.